Un grupo de al menos 100 personas, vecinos de la comunidad de Agostitlán, se manifestaron en la presidencia municipal de Hidalgo en contra de los elementos de seguridad pública, solicitando la destitución de algunos de ellos. A decir de los quejosos, los uniformados han actuado de manera violenta, realizando los llamados levantones en contra de las personas que transitan por las calles de dicha comunidad. Con gritos y pancartas exigieron la destitución de algunos elementos de seguridad pública. Los manifestantes se quejaron que en el municipio de Agostitlán la gente ya no es libre de andar en la calle desde las 8 de la noche porque desde esa hora en adelante los uniformados detienen a las personas, no importa la edad ni el estado en que se encuentren, y los trasladan hasta el área de barandilla de Ciudad Hidalgo. A los detenidos les cobran una multa de entre 600 y 800 pesos, además de despojarlos de sus pertenencias como teléfonos celulares y estéreos de carro, denunciaron los manifestantes. Ante esta situación, el alcalde Salvador Peña Ramírez invitó a un diálogo a los quejosos para llegar a un acuerdo y levantar un acta en contra de los policías que cometieron estos abusos. Asimismo ordenó al director de seguridad pública hacer una lista de los elementos involucrados y así destituirlos de su cargo. Con información de Enrique Vilchis Romero, informa Guasar TV.